hola mis amigos muy buenos días a todos voy a hacerles un resumen de cómo van los acuarios los estanques en este mes de abril ya hace bastante tiempo que no se los enseñaba y quizás algunos de los que siguen el canal se estarían preguntando de cómo iban los peces pues vamos a hacer ese resumen por aquí por el estanque de los medakas todo sigue bien ahí pueden ver los peces nadando el invierno ya prácticamente se ha ido varias ocasiones estuvieron a dos o tres grados bajo cero sin ningún tipo de problema ya ha empezado a ver a las hembritas cargadas de huevo ya que estos pececitos medakas cuando se acaba el invierno ellos hacen como unos racimos de huevecitos en la aleta anal las hembras ahí vienen los machos se los fecundan y después en el resto del día ellos van pegando los huevitos a las plantas así que si ya no hace más frío esperemos que pronto empezamos a ver en pequeños alevines nadando por por la superficie del estanque si vuelve a hacer algún frío que todavía puede que haga algún frío pues esos alevines no no se logran cuando hace frío pero bueno en cuanto se termine el frío ellos van a seguir pegando los huevecillos entre las plantas ahí llegará el momento en que en que hayan nuevos alevines aquí en el estanque las gambitas neocaridina igual ahí las pueden ver en el fondo soportaron temperaturas de 2 y 3 grados bajo cero varias ocasiones durante el invierno pero estas gambitas son muy muy resistentes ahí están ven que no les ha pasado nada aquí pueden ver los pececitos medacas así que por este estanque las plantas todo bien solo la miren el macizo ahí de las heliocharis por aquí el leodea valisneria de la que tuerce la hoja la tortifolia y la el lotus fue el único que se desapareció aquí durante el invierno estaban esas hojas grandes flotando encima y en el invierno se perdieron así que esperemos que ahora en el verano haya quedado la semilla plantada en el fondo y vuelva a tirar nuevos tallos con nuevas hojas pero por lo demás todo todo bien sin ningún tipo de problemas aquí en el estanque de los peces medacas recuerden son animales de agua fría que soportan el invierno siempre y cuando las temperaturas sean 2, 3, 4 grados bajo cero pueden tenerlos en el patio en un estanque en una maceta sin ningún tipo de problema ya a temperaturas más bajas no les digo nada por aquí están los goldfish ahí los ven muy bien también en el invierno pasado en el video pasado les dije que había la mayoría de los goldfish los había soltado a un mini lago de una amistad ya que estos son unos estanques son como unas bañaderas grandes de lo que le llaman master bathroom que es una bañadera más grande que la del promedio normal esto tendrá unos 300 y tanto 400 litros y aquí tenía alrededor de 36 golfis grandes eran muchos golfis para muy poco espacio así que solté la mayoría de ellos en un pequeño lago y aquí solamente dejé 8 una hembra de las más viejas de las que había comprado al principio hace como cinco años atrás quizás es de las madres de éstas y todas las otras son nacidas aquí o sea que dejé 7 de las que más pequeñas que nacieron aquí que están grandes porque ya tienen como 3 o 4 años y una sola de las viejas ya serían 8 la más vieja es oscura que casi que ni se ve es esta de aquí en que tiene un color un poco oscuro y apenas se deja ver pero miren el tamaño que tiene este este animal tiene ya como unos 5 años más o menos las otras que dejé si tienen un color más llamativo más vistoso blanca blanca con naranja naranja y todas son de las colas como les llaman colas velo de novia o bailarina de las colas esas que son triples anteriormente había muchos cometas y todos los los solté allá en el pequeño lago estos también pasaron el invierno sin dificultad las plantas un poco que se se machucaron apenas se puede ver por el reflejo se machucaron bastante con el frío pero ya ahora que el frío se ha ido ya ellas empiezan a coger fuerza a retoñar y otra vez se pueden se ponen bonitas así que por el momento les digo aquí quedaron solamente 8 goldfish bien sin ningún tipo de problema saludable y los acuarios todo más o menos como siempre por aquí quizás los que han seguido el proyecto guppy tigre más o menos ya tienen la idea aquí dejamos 4 machitos guppy tigre con 4 hembritas que son guppy cobra verde estamos haciendo aquí una pequeña mezcla una liga a ver que que sale en el futuro pero son peces que están muy bonitos por lo menos desde mi punto de vista tienen un colorido bello que aquí con el móvil casi que no se pueden ver bien pero a la vista les digo que están hermosos entonces vamos a ver que sale aquí tenemos 4 machitos y 4 hembritas como les digo los machitos tigre y las hembritas Cobra Verde A sacar una linea independiente De los Goopies Tigres A ver como salen Todo bien por aca Hay que esperar ahora que tengan cría Por aqui Los otros Goopies que en este caso son Goopies con el patrón De Leopardo Igual dejé 4 machitos aqui Con 4 hembritas Que si son de la misma linea Osea seran sus hermanitas Ya que nacieron todos juntos aqui Igual unos patrones Muy bonitos desde mi punto de vista Y aunque ustedes No lo noten bien En la camara, en el telefono A la vista se ve muy bonito Solo que esto Estos Goopies Leopardo Salieron con las colitas Medias ovaladas Un poco que tirando A los Endler Ya que provienen de De Goopies Endler Pero muy bonito Ya las hembritas Ya vienen con su colorcito En la cola Es lo que yo estaba buscando Cuando decidí Mezclar los Goopies Endler Con Con hembritas de Goopies Porque las hembras de Goopies Endler No tienen color en la cola Pero bueno Si vamos por aqui Todo bien Planta Todo el acuario bien 4 machitas Y 4 hembritas Y vamos a ver que sale De aqui tambien Bueno yo espero que salga Lo que hay aqui Pero bueno Hay que ir seleccionando Después cuando Cuando nazcan Los pequeñitos Por aqui pasamos A la pecera De los Colizables Estos son los Showa Koi Los colizables Me encantan Tambien Siempre me han gustado Siempre he tenido Colizables Pero en este caso Estos son una Una linea muy bonita Ya que salen Lo mismo Rojo Blanco Blanco con rojo Rojo con negro Negro con blanco Con pinta Sin pinta Sale una combinacion De colores Ahí Muy chula Son unos colizables Con colores Bastante variados Bien bonitos Igual por aqui Esta pecera Cargada De colizables Muchos pequeñitos El plantado Todo Todo sigue bien Mira esa blanca Con pintas negras Una hembrita Ya les digo Que aqui sale De cualquier color Entre rojo Blanco Y negro Salen como quieran Estos peces Una Una linea Bastante bonita Bastante variada Todo bien Por aqui Tambien Seguimos Para la otra Pecera La de los Platis azules Igual Llena Llena De platis Cargada De platis Todos bien Saludables Mas grandes Mas pequeños Todos se agrupan Pensando Que yo les voy A echar comida Los platis Nada mas Que me ven Vienen Todos Para la misma Esquina Pero por el Acuario Todo bien El plantado Todo sin Ningún Tipo De problema Eso es muy Bonito También Tienen Un color Azul Como Azul Neón Cuando le da La luz Brillan Bastante Y con Sus Combinaciones De negro Algunos Tuxedos Otro Con las Colitas Negras Algunas Manchitas Rojas Así que Todo Bien Con las Peceras Y esta De aquí La de 700 Litros Igual Ahí ven Los Los Durames Han Crecido Cantidad Están Grandísimos Todos Muy bien Y saludables La parejita De escalares Hay uno Por aquí El otro No sé Por donde Andará Creo que anda Por allá Por la esquina Aquella Ahí lo Tienen Los peces Muy bien Y una Cantidad De gupi Que he ido Sacando De descarte También De los Cruces Y la Selección Que he Estado Siendo De las Líneas Esas De Tigre Y Leopardo Que estoy Sacando Y todos Los Descartes Los he ido Echando Para acá Las Utilizados Más Los Otros Guppies Half Black Que tenía En la Pecera Que utilicé Ahora Con los Guppies Tigre Todo Lo He ido Echando Para acá Y hay Una Cantidad De Guppies Tremendo Aunque Esta Pecera No Es De Guppies Es Destinada A Los Caracoles Esta Pecera Es Destinada A Los Huramis Y A La Parejita Esa De Escalare Unos Gaticos Que Unas Coridoras Pero Bueno La he ido Utilizando Para echar Los Descartes De Guppies Que Aunque Sean Descartes Son Guppies Muy Bonitos Pero Bueno No Cuadran Con Con Los Patrones De Lo Que Yo Quiero Seleccionar Pero En resumen Por aquí Todo Perfecto También Así Que Haciendo Un resumen Así Es Como Se Encuentran Los Acuarios Los Estanques Todo Sigue Estable Todo Sigue Bien Después De Haber Pasado El Invierno El Invierno Es Duro Para Los Estanques Pero Aquí En Los Acuarios No hay Problema Porque Tienen Calefacción Tienen Calentadores Bueno Entonces Nos Despedimos Les Deseamos Un Bonito Día A Todos Y Nos Vemos En Una Próxima Bye Bye